Bueno, me imagino con mucha expectativa lo que ha sido ese sitio, ese lugar que vemos allí de Banco Nación con la inauguración del patio cervecero. Sí, sí, la verdad que le agradecemos a todos por haber venido. Tuvimos una recepción, la verdad, que muy buena. Estuvimos esperando a la gente jueves, viernes y sábados, bueno, y domingo también. Y la verdad que fue todo un éxito, a la gente le encantó, le gustó mucho la cerveza, le gustó mucho nuestras nuevas propuestas como las tablas y los tapeos. Y la verdad que muchos amigos y clientes, así que bueno, agradecerles a ellos por estar. Y bueno, a la gente los invitamos a que vengan, que está muy buena la propuesta. Fede, esto es un patio para sobre Boulevard Rondó, disfrutar al aire libre, porque ahí está en el ingreso al banco, al club, mejor dicho, propiamente dicho, pero después del restaurante, pero fuera del edificio propio, en el patio que tienen ustedes así, tanto por Boulevard Rondó como en la parte de atrás. Exacto, exacto, sí, sí, estamos sobre Boulevard Rondó, la gente se va a dar cuenta, porque tenemos acá los árboles coloridos y plantas, y la verdad que está buenísimo también por todo este tema de los protocolos y el COVID, da de tener un espacio libre para que la gente venga, se sienta segura, y aparte, bueno, disfrutar de una rica cerveza y de unas tablas o lo de siempre, parrillada, pastas, minutas, pescados, todo, todo lo de siempre, le agregamos tablas y tapeos. Federico, es decir, el mismo sentido del restaurante, pero ahora sumado a la cerveza artesanal. Exacto, o sea, a lo que tenemos siempre le agregamos cerveza tirada, que de paso le decimos a la gente que esta cerveza es una cerveza rosarina, hecha acá, en nuestra ciudad, bueno, la verdad que es muy rica, les recomiendo probarlas, tenemos cuatro tipos, perdón, vamos a tener tres tipos y uno que va a ir variando, lo que vamos a tener son la cerveza blonde, que es la rubia, después vamos a tener hipa roja, miel y esta semana la cerveza sorpresa, es la miel con whisky, y después todas las semanas vamos a ir cambiando la cerveza sorpresa por otra distinta. Qué bárbaro, miel con whisky, mirá vos, los sabores de ahora. Federico, bueno, esto es un accesorio más para tratar de recomponer un año que seguramente nadie ni nunca vamos a olvidar, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, lo hicimos más que nada como para, por todo este tema del COVID, para aprovechar también este espacio al aire libre que teníamos, y que la verdad que lo estábamos usando poco, también al no dejarnos poner aire acondicionado en los salones, y tener que estar todo abierto, este es el mejor lugar que tenemos abierto, con, bueno, tenemos ventiladores, todo para que la gente no tenga calor, y, bueno, decidimos también incorporar esto nuevo a nuestra carta, ya que no teníamos, y, bueno, una opción más para que la gente pueda venir y, además de lo de siempre, disfrutar de cosas nuevas, que está bueno también a veces tener cosas nuevas. Para aprovechar, exactamente, innovar, y ahí está Restaurant Banco Nación. Recordemos entonces el teléfono para reservas y dirección, Fede. Bueno, recordamos, estamos en Boulevard Rondó, 2932, acá en Zona Norte, los teléfonos fijos son 455-2180 y 454-7888, y si no, a nuestro WhatsApp, nos pueden llamar o por llamada por WhatsApp, o mandarnos un mensajito o un audio, al 3415-850-612. Gracias.